¿Cómo están? Soy Omar, soy tallerista de danza folclórica en la Faro Indios Verdes e imparto el taller de yoga en Faro en tu Comunidad. El día de hoy pues abordaremos el último de esta serie de cuatro videos reconectándonos con la tierra. Ahora los invito a ver nuestras redes sociales y a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y si pueden darle una mirada a los videos anteriores, también les va a funcionar mucho ya que abordamos el tema de la respiración, que es principalmente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hacer una serie de pranayama, que son unas respiraciones que nos van a ayudar a relajar nuestro cuerpo, a calmar nuestro sistema nervioso. Esta práctica es súper útil cuando nos sentimos estresados, estresadas o que tenemos pues una sesión pues dura de trabajo. Esta sesión nos va a apoyar mucho en esta intención de relajarnos y soltar nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar con las piernas cruzadas, buscando una postura alargada de nuestra espalda. Vamos a apoyar ya sea las manos o las muñecas encima de nuestras rodillas. Enraizamos bien los huesos de las nalgas, los isquiones. Y ya que hicimos estos ajustes, no dejamos que nuestros hombros se vayan a las orejas, los relajamos hacia abajo. Vamos a utilizar el dedo anular y el dedo gordito para tapar nuestras fosas nasales. Entonces vamos a hacer una prueba. Tapamos nuestra fosa derecha, inhalamos por la izquierda. Y exhalamos. Y cambiamos. Inhalamos por la fosa derecha ahora. Y exhalamos. Únicamente para verificar que esté libre nuestro canal de respiración. Volvemos a tapar la fosa derecha, dejamos la izquierda abierta. Y vamos a inhalar en cuatro tiempos. Inhalo. Sostenemos cuatro. Y exhalamos por la derecha en cuatro. Tres. Dos. Uno. Por esa misma inhalamos en cuatro. Tres. Dos. Uno. Tapamos las dos. Y exhalamos en cuatro. Abrimos la izquierda y exhalamos en cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalamos. Tapamos. Exhalamos. Los dedos de la otra mano nos pueden servir para contar. Tapamos. Exhalamos. Una última vez. Tapamos. Exhalamos. Bien. Ahora vamos a inhalar en cuatro tiempos. Sostenemos cuatro. Y exhalamos en seis. Empezamos por la fosa izquierda. Tapando la fosa derecha. Inhalo. Tapamos. Exhalo en seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalo en cuatro. Tapamos. Inhalo. Exhalo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y repetimos. Tapamos. Exhalo. Inhalo. Tapamos. Tapamos. Exhalo. Exhalo. Repetimos dos veces más cada lado. Tapamos. Si quieren pueden cerrar sus ojos. Exhalo. para observar que es una sensación un tanto distinta, inhalamos, ayudándonos a relajarnos un poco más, tapamos, exhalo en 6, 5, 4, 3, 2, una última vez cada lado, tapamos, exhalo, inhalo, tapamos las dos, exhalo en 5, 4, 3, 2, 1, dejamos los ojos cerrados, inhalamos y respiramos normal, eso es, bien, ahora vamos a hacer una respiración que se llama Kapalavati, esta respiración se concentra en nuestro esternón, en la parte del medio de las dos costillas y lo único que vamos a hacer son exhalaciones un poco más cortas que nos van a ayudar precisamente también a estimular esta parte de la respiración, entonces lo único que hago es concentrarme en una pequeña contracción muscular son respiraciones más pequeñas y son continuas, vamos a hacer 3 series de 50 y entre cada serie vamos a tomar unas respiraciones para regresar a nuestro cuerpo y yo los voy a ir guiando, entonces cerramos los ojos, respiramos normal, inhalamos para comenzar, vamos, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 exhalo Dos respiraciones más. Inhalamos para hacer la segunda. Vamos. Inhalo. Exhalo. Hacemos tres respiraciones más y en la cuarta iniciamos. Tercera. Inhalo profundo. Vamos. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Respiramos normal Observamos las sensaciones internas de nuestro cuerpo Y lentamente abrimos los ojos Eso es, bien Ahora vamos a pasar a la segunda postura Que es la postura del Shavasana O postura del cadáver En donde no tienen que hacer absolutamente nada Más que soltar su cuerpo Entonces, nos vamos a acostar Con las piernas estiradas Apoyamos bien nuestra cabeza Y dejamos que los pies caigan hacia los lados Un poco más abiertos que la altura de las caderas Palmas de las manos hacia arriba Y llevando los dedos hacia los pies Bajamos los hombros Y dejamos que entre nuestro brazo y el torso Pase aire Hacemos tres exhalaciones por la boca Inhalamos De nuevo Tercera vez Cerramos nuestros ojos Y empezamos a relajar todo nuestro cuerpo Empezando por los dedos de los pies Imaginamos como si cayera agua en nuestras partes que voy a ir nombrando Relajamos los dedos de los pies Relajamos las plantas y los tobillos Relajamos las plantas y los tobillos Pantorrillas, rodillas Se quedan relajados los muslos Se quedan relajados los muslos Por la parte de arriba y por la parte de abajo Relajo las caderas soltando el peso de las nalgas Y relajo el principio de la columna Relajamos los dedos de las manos Palmas de las manos Y muñecas Hasta los codos Y hasta los hombros Relajo mi abdomen Las costillas El esternón y el pecho Relajamos el cuello Las clavículas Sintiendo como nuestros homóplatos Van más y más Hacia el suelo Relajamos Bajo el cuello La barbilla Y siento como se relajan mis labios El paladar Los dientes Las encías Relajo mi lengua Y siento como va ligeramente hacia la garganta Relajando la nariz y las mejillas Voy relajando los párpados Y mis ojos Los relajo Relajo la mirada Y siento como cada ojo cae Cada uno en sus huecos Relajo el entrecejo La frente La frente Y las sienes Sintiendo como se relaja el cuero cabelludo La cabeza Yendo más hacia adentro Relajamos nuestro cerebro Nuestra mente Si algún pensamiento viene a nosotros A nosotras Únicamente respiramos Lo observamos Y lo dejamos que se aleje Con la respiración Nos soltamos Nos soltamos por completo Shavasana Es Este momento de la práctica del yoga En donde no hacemos nada Soltamos todo nuestro cuerpo Y si Viene alguna necesidad De mover alguna parte Tratamos de no moverla Tratamos de mantener Esta quietud En nuestro cuerpo En nuestra mente Y en nuestra respiración Perdón Y si algún sonido Nos distrae en este momento No pasa nada Mantenemos los ojos cerrados Y nuestra atención En nuestra respiración Y en la parte del suelo Que está en contacto En la parte de nuestro cuerpo Que está en contacto Con el suelo Dejando que el cuerpo Se hunda más y más Hacia abajo Sintiendo nuestro peso Y el peso de la gravedad Y sintiendo Como nuestro cuerpo Se extiende Como una masa Y como un chicle En el suelo Perdón Estoy un poco Mormado Y si sentimos Que no nos relajamos más Llevamos la atención A la respiración Inhalamos profundo Exhalamos Soltando Las partes que faltan Todavía Por relajar En nuestro cuerpo Llevando Nuestra mirada Hacia adentro Observamos Si hay algún lugar En donde haya Todavía tensión O alguna molestia Inhalamos Llevando aire A esta parte Y a exhalar Nos soltamos Dejando que se vaya Esa tensión Esa molestia Disfrutando De este momento Y del Shavasana Y disfrutando Del silencio Que nos produce Esta postura En nuestro cuerpo Nuestra mente Nos quedamos Un momentito Más Aprovechamos Para relajar Para soltar Cualquier sensación De control Observando De nuevo La parte Toda la parte De atrás Del cuerpo Y como A cada inhalación Nuestro cuerpo Se hincha Y a cada Exhalación Se relaja Todavía más Y ahora Para salir Inhalamos Profundo Exhalamos Mantenemos Los ojos Cerrados Movemos Nuestras manos Y nuestros pies Eso es Movemos El cuello Y movemos Todo nuestro cuerpo Eso es Nos estiramos Como en la mañana Cuando despertamos Podemos Bostezar Eso es Y llevando Doblando rodillas Y llevándolas Hacia el pecho Nos impulsamos Para sentarnos Como al principio De la práctica Con piernas Cruzadas Enraizando bien Isquiones Y apoyamos Manos En las rodillas Vamos a despedir Nuestra clase Agradeciendo A nuestro cuerpo Llevando las manos A la frente Agradecemos También A nuestros maestros Que son Parte de este Crecimiento Y agradecemos Al universo Que somos Parte De eso También Y llevando Nuestra cabeza Hacia nuestros pies Soltando Un poquito Y regresamos Abrimos ojos Y pues Muchas gracias Esta fue Nuestra práctica De viento Les agradecemos Que nos sigan En las redes sociales Que sigan Las medidas sanitarias Del confinamiento Y pues Que nos hagan Algún comentario Sugerencia O alguna petición Ahí en En nuestras redes sociales Yo soy Omar Y les agradezco Mucho Que nos hayan Acompañado Namasté Y les agradezco Y les agradezco Y les agradezco